Un saludo, buenas tardes. Tras tres años de espera, por culpa de la pandemia, vuelve la Feria de la Cerveza Artesanal. Hasta el próximo domingo, la Plaza Vieja va a acoger esta cita en la que se pueden degustar ocho marcas, seis almerienses y dos de Granada, que han sido invitadas para la ocasión. Hay animación musical durante los tres días, viernes, sábado y domingo, y se ha hecho un importante esfuerzo para aumentar la oferta gastronómica. La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería colaboran una vez más en la promoción de Sabores Almería, con esta cita en la ciudad que promete calidad y diversión. A disfrutar de todos los maravillosos productos, tanto de artesanales como de alimentación, como sobre todo la cerveza, que es la gran protagonista de esta jornada. El horario ya conocido, el viernes y sábado, desde la una del mediodía hasta las doce horas, y el domingo, en un horario más reducido, desde la una hasta las dieciocho horas. Que se acerquen a la capital, a la provincia de Almería, a disfrutar de esta feria, de ese producto gulmer que tenemos en Almería, de esa excelencia, esas calidades de las cervezas artesanas, que muchas de ellas forman parte de esa marca gulmer que tenemos en la Diputación Provincial de Almería, a través de Sabores Almería. Y ojo, Almería supera ya las cifras de siniestralidad del año pasado. Nuestra próxima, en nuestra próxima provincia, registra a fecha de hoy 49 accidentes graves, con 16 fallecidos en accidentes laborales, frente a los 13 del pasado año 2021. Pese a la mayor estabilidad de empleo, la situación de precariedad se mantiene e incluso empeora. Hoy los sindicatos, comisiones sobre la SIUGT en Almería, han mantenido un minuto de silencio en protesta por una situación que consideran vergonzosa y evitable. Reclaman más inspecciones y mayor rigor en las sanciones. La última víctima, un trabajador de 57 años, de fines, que cayó desde la cubierta de una nave que se desplomó, no tenía medidas de seguridad. Por parte de la Administración, tampoco da los recursos necesarios para este apartado, que no es tanto dinero, sino que es cuidar de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Y yo creo que esto, la Administración también, tiene su parte de responsabilidad. En este caso, a Andalucía, lo que le corresponde, que es convocar la mesa, el delegado provincial de prevención de riesgos laborales. Porque no la ha convocado todavía y creo que ya, con las cifras que tenemos y con la situación que tenemos, creo que es que es necesario y urgente. Y bueno, los empresarios también, como decimos siempre, no solamente en esta época de bonanza para ellos no suben los salarios, sino que además de no subir los salarios a los trabajadores y hacerlos trabajar en condiciones penosas y dificultosas para llegar a final de mes para su familia, tampoco invierten lo que tienen que invertir en prevención para aumentar así aún más su margen de beneficio. Comenzamos. Tras tres años de espera por culpa de la pandemia, vuelve la Feria de la Cerveza Artesanal. Hasta el próximo domingo, la Plaza Vieja va a acoger esta cita en la que se pueden degustar hasta ocho marcas distintas, seis almerienses y dos de Granada, que han sido invitadas para la ocasión. Hay además animación musical durante los tres días, la noche del viernes, sábado y domingo, y se ha hecho también un importante esfuerzo por aumentar la oferta gastronómica. Tanto la Diputación Provincial como el Ayuntamiento de Almería colaboran una vez más en esta promoción de Sabores Almería, con esta cita en la que la ciudad promete calidad y diversión. A disfrutar de todos los maravillosos productos, tanto de artesanales como de alimentación, como sobre todo la cerveza, que es la gran protagonista de esta jornada, en los horarios ya conocidos, el viernes y sábado, desde la una del mediodía hasta las doce horas, y el domingo, en un horario más reducido, desde la una hasta las dieciocho horas. Animar, como digo, a todo el mundo a que se acerque hasta este rincón, a que consuman con moderación y a que disfruten de todos los maravillosos productos que podrán tener a su alcance. Que se acerquen a la capital, a la provincia de Almería, a disfrutar de esta feria, de ese producto GUMER que tenemos en Almería, de esa excelencia, esas calidades de las cervezas artesanas, que muchas de ellas forman parte de esa marca GUMER que tenemos en la Diputación Provincial de Almería, a través de Sabores Almería. La Consejería de Agricultura entrega las ayudas por valor de 60 millones a 35 organizaciones de productores de frutas y hortalizas de Almería, o PPH, que beneficiarán a unos 15.000 agricultores. Las provincias de Almería y Huelva son las que más empresas aportan a esta línea de subvenciones. Estamos ante unas ayudas cruciales, ya que las OPPH tienen como objetivo primordial asegurar una planificación de la producción y adaptarla a la demanda de lo que respecta a calidad y cantidad. Contribuyen, por tanto, a mejorar la sostenibilidad económica y ambiental y a seguir creciente en modernización y en ofrecer unos productos de una calidad inmejorable. Andalucía, en estos cuatro o cinco años, ha tenido un volumen de negocio con las organizaciones de productores de 846 millones de euros. Desde luego, somos la primera de España y de Europa y estamos al 40% de los fondos de PPH de toda España. Eso es lo que significan las organizaciones de productores. Y eso no lo hace la Administración, eso lo hace el administrado. En este caso, los agricultores de nuestra tierra, que estáis haciendo posible esta innovación. De la consejera Carmen Crespo al consejero de Sociedad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Ferrandez Pacheco, que hoy ha visitado el equipamiento de uso público del Parque Natural de Cars de Yesos en Sorbas. Además de la empresa ecoturística Nature Sports Sorbas, que gestiona el centro de visitantes Los Yesares. Y es una de las que ofrece actividades en la naturaleza a través de la nueva página web de la consejería, www.ecoturismomandabluz.com El consejero ha estado acompañado hoy por el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo, el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Almería, Manuel de la Torre, y por el alcalde de Sorbas, José Fernández. Precisamente esta semana hemos dado cuenta en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de la nueva central de reserva de ecoturismo, www.ecoturismoandaluz.com a través de la cual todas las familias de Andalucía pueden acceder al amplísimo catálogo de actividades que tienen centros de visitantes como este, el de Los Cars de Yesos de Sorbas, a través de los cuales se puede hacer senderismo, se puede hacer espeleología, se puede avistar especies en peligro de extinción como el lince, como el quebrantahuesos, se pueden hacer rutas en 4x4, en bici de montaña, se puede ir a ver cetáceos, en fin. Andalucía es una tierra maravillosa que cuenta con una muy amplia y rica red de espacios naturales protegidos, que a su vez son escenarios de multitud de actividades. Así que yo no puedo más que desde aquí, desde Los Cars de Yesos de Sorbas, en la provincia de Almería, invitar a todas las familias de Andalucía a que se metan en esta página web, a que reserven sus actividades, que disfruten de nuestros parajes naturales. Luis Planas subraya el valor del regadío eficiente para impulsar una agricultura más moderna y rentable. El ministro de Agricultura preside la firma del convenio del proyecto complementario a la modernización de regadíos de la comunidad de usuarios de Sierra de Gador, con una inversión de 30 millones de euros. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado que el impulso de un regadío sostenible y eficiente es una prioridad para el Gobierno de España. Planas ha presidido en Almería la firma del convenio del proyecto complementario a la modernización de regadíos de la comunidad de usuarios de Sierra de Gador, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fase 2, suscrito entre el presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, Sellasa, Francisco Rodríguez, y el presidente de esta comunidad de usuarios, Andrés Cuadrado. El proyecto cuenta con una inversión de 30 millones de euros, de los que 15,9 se formalizan con el convenio firmado, y los 14,1 millones restantes están contemplados en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023, y se incorporarán en el primer trimestre del próximo año. Es una cantidad muy relevante que permitirá acometer, yo creo, la necesaria transformación del regadío almeriense en una agricultura más moderna, más competitiva y más rentable. Lo señalaba hace un momento el presidente, es un proyecto que viene de atrás y, por tanto, significo y quiero subrayar la importancia de este acto y de este momento. Porque efectivamente el regadío para el ministro que les habla es actividad económica, es agricultura moderna y tecnificada, significa futuro, es una de las herramientas clave para propiciar el relevo generacional que es tan necesario para el conjunto del sector agrario, y además permite algo que supera lo puramente económico, yo creo que permite mantener vivos nuestros pueblos, fija población en territorio y con ello las posibilidades de emprendimiento y de generación de riqueza. Las obras beneficiarán a 4.500 agricultores y agricultoras en los términos municipales de Elegido, Vica, Roquetas de Mar, La Mojonera, Dalías y Berja, todos ellos en la provincia de Almería, y afectarán a una superficie de 9.000 hectáreas que se destinarán al cultivo de pimiento, tomate, calabacín, berenjena, pepino, melón y sandía. Aquí el debate no está entre regadío sí o regadío no, ese no es el debate, el debate es que tenemos que apoyar y el gobierno de España y este ministro apoyan un regadío sostenible y eficiente que es, como digo, una prioridad para el gobierno de España. El proyecto contempla la instalación de placas fotovoltaicas para el tratamiento y bombeo del agua en las estaciones de la comunidad de usuarios y la construcción de una planta desalobradora con posterior cristalización de la salmuera y valorización de los residuos. También se van a construir varios embalses de acumulación de agua para optimizar enérgicamente el sistema y se van a condicionar los ya existentes y los pozos de suministro. La Universidad de Almería presenta en sociedad el campus europeo Unigreen ante la comunidad universitaria y representantes de las distintas administraciones públicas. Se trata de una alianza de universidades que va a conducir a un programa de estudios, proyectos de investigaciones y transferencia de conocimientos de ocho instituciones, docentes de Islandia, Bulgaria, Portugal, Polonia, Francia, Bélgica o España. La Universidad Almerián se libera la definición de esta Universidad Europea de Agronomía, Biotecnología, Ciencias Medioambientales y de la Vida. Se lo contábamos en nuestros titulares. Nuestra provincia registra a fecha de hoy 49 accidentes graves con 16 fallecidos en accidentes laborales frente a los 13 del pasado año 2021. Supera por tanto ya las cifras de siniestralidad del pasado año. Pese a la mayor estabilidad de empleo, la situación de precariedad se mantiene e incluso empeora. Hoy los sindicatos de clase en Almería, Comisiones Obreras y UGT, han mantenido un minuto de silencio en protesta por una situación que consideran es vergonzosa y evitable. Reclaman más inspecciones y mayor rigor en las sanciones. La última víctima, un trabajador de 57 años de edad en fines, que cayó desde la cubierta de una nave que se desplomó. No tenía medidas de seguridad. Tampoco dan los recursos necesarios para este apartado que no es tanto dinero, sino que es cuidar de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Y yo creo que esto la Administración también tiene su parte de responsabilidad. En este caso a Andalucía lo que le corresponde a que es convocar la mesa, el delegado provincial de prevención de riesgos laborales. Porque no la ha convocado todavía y creo que ya con las cifras que tenemos, y con la situación que tenemos, creo que es que es necesario y urgente. Y bueno, los empresarios también, como decimos siempre, no solamente en esta época de bonanza para ellos no suben los salarios, sino que además de no subir los salarios a los trabajadores y hacerlos trabajar en condiciones penosas y dificultosas para llegar a final de mes para su familia, tampoco invierten lo que tienen que invertir en prevención para aumentar así aún más su margen de beneficio. Y más de Comisiones Obreras porque el sector de enseñanza en Almería se ha concentrado esta mañana ante la Escuela Infantil La Esmeralda, en el barrio de Los Ángeles, uno de los centros afectados por la falta de personal. Reivindican la cobertura de vacantes y sustituciones que afectan a numerosos centros educativos de la provincia. En la actualidad hay unos 300 centros y afirman desde Comisiones Obreras que hay 70 puestos sin cubrir. Afecta a la personal de limpieza, cocina, ordenanzas, monitores y demás servicios esenciales para el buen funcionamiento de la comunidad escolar. Como ejemplo, esta escuela donde faltan aseguran tres trabajadores para el servicio de limpieza. Lo que es el funcionamiento sin este personal, no hay calidad ni se puede funcionar y las direcciones están desesperadas. Hablan y llaman a la delegación. La delegación no coge los teléfonos, no atiende a las necesidades y ya Comisión Obrera ha optado por ir centro por centro, que no reclamen, a reivindicar la cobertura y estamos en contra de la precariedad y a favor del empleo, por supuesto. Este pasado mes de septiembre el Colegio de Cabo de Gata ha cumplido 50 años. Por ello, se realizarán actos a lo largo de todo el curso para celebrar la conmemoración. Este viernes, 21 de octubre, han programado la fiesta del otoño. Una fiesta a la que ha acudido el propio concejal de Deportes y Agricultura del Ayuntamiento de Almería, Juan José Gura. La actividad educativa y lúdica estará enmarcada en tres objetivos. El 50 aniversario del colegio, una alimentación saludable y la reducción de residuos. Por ello, se han realizado en el Paseo Marítimo cuatro talleres. Recetas con frutas de temporada, brochetas de frutas de temporada, fabricación de compost y decoración de bolsas reutilizables de tela para los desayunos. Un acto que ha finalizado con un pasacalles por la barriada de Cabo de Gata. Desde el Ayuntamiento felicitamos a la comunidad educativa por estos 50 aniversarios para que sigan cumpliendo más años. Y es verdad que a lo largo de estos años han sido muchísimos alumnos los que han pasado por este colegio, de esta pedanía de Cabo de Gata. Y bueno, no solo han contado con la colaboración de la comunidad educativa, de los profesores y de la dirección del colegio, sino también está la Asociación de Padres, que también han colaborado en este evento y, como no, también la Asociación de Comerciantes y la Asociación de Vecinos de aquí, del barrio. No podemos estar más contentos. Hemos aprovechado que es el 50 aniversario de este colegio. Durante todo este año vamos a realizar una serie de actividades cada mes, festejando tal evento, pero también hemos aprovechado este mes porque es el Día Mundial de la Alimentación. Entonces, como llevamos el tema de educación saludable en el cole, también somos un coleco de escuela, pues entonces hemos organizado cuatro talleres a lo largo del Paseo Marítimo, donde uno era una receta de un reconocido pastelero de aquí de Cabo de Gata, antiguo alumno, Patricio Úbeda. Luego teníamos otro taller que era, pintábamos bolsas de tela para reutilizarlas para nuestros desayunos, que lo llevaba Ana García, de Cabo Gata de Mata, también alumna antigua de este colegio. Luego otro tercer taller era, hacemos pinchos de frutas, frutas de otoño y frutas también de temporada, donde nos han ayudado gente de la Asociación de las Sirenas y también madres de aquí del colegio y padres. Y el cuarto taller era hacer compostaje con los restos de las frutas que hemos comido. Datos estremecedores, los dados a conocer hoy por Proyecto Hombre. Aumentan las adiciones. Tras la pandemia, el consumo de estupefacientes y la adición a los juegos y la tecnología se elevan. La memoria presentada hoy por Proyecto Hombre refleja que hay más mujeres consumidoras y casi igualan al número de hombres. La cocaína es la sustancia más consumida, seguida del cannabis y el juego. Entre los más jóvenes, las adiciones son principalmente el cannabis, al uso compulsivo de las tecnologías, el juego y a la cocaína en este mismo orden. Cada vez son más personas y más familias las que piden ayuda. Hay un 45% de chicas frente a un 55%. Quiere decir que se está igualando el consumo y los problemas de las chicas, los chicos en estas edades. Esto apoya la hipótesis de que las mujeres tienen dificultades para acceder a los centros de Proyecto Hombre. Primero, porque el doble estigma de tener un problema de adiciones. Y segundo, porque las mujeres que vienen, vienen sin apoyo familiar o bien con cargas familiares. Y esto, en contraposición con las jóvenes, nos encontramos que no tienen esta problemática. El Partido Socialista de Almería sigue sacando pecho del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2023. En este caso, la diputada nacional socialista por la provincia de Almería, Sone Ferrer, se ha referido hoy a los beneficios de estas cuentas en materia de pensiones. En nuestra provincia aseguran son 110.000 los pensionistas agraciados con una subida media de 1.000 euros al año. Ferrer asegura que con el modelo del anterior gobierno, del Partido Popular, tan solo hubiese supuesto una subida de 31 euros anuales. La diputada nacional se pregunta qué está haciendo la Junta Andalucía para paliar la inflación que sufren los andaluces. Cuando estaba gobernando el Partido Popular, Rajoy subió las pensiones un 0,5%. Solamente un 0,5%. ¿Qué supuso eso para los pensionistas? Solamente 31 euros más al año. 31 euros más al año. Como ven, son 33 veces más la subida de las pensiones con los gobiernos progresistas. Y no solo es una cuestión de dignidad y de justicia social para con nuestros mayores, también es un mandato constitucional, un imperativo legal. El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, en su demarcación de Almería, ha conmemorado en el Salón Noble de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, el décimo aniversario de su creación. El acto central ha sido una mesa redonda bajo el título El periodismo y sus nuevas narrativas, conducida por el periodista Juan Antonio Cortés, en el que se ha reflexionado en torno a las nuevas narrativas propiciadas e impulsadas por las redes sociales en el mundo de la comunicación. La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aranzazú Martín, ha sido la encargada de inaugurar la mesa redonda. El evento ha contado con la intervención de cuatro profesionales que han mostrado distintas visiones de los medios de comunicación actuales, como por ejemplo Sheila Hernández, creadora del medio digital Es Decir Diario, en Instagram y otras redes. El futuro de la comunicación lo veo esperanzador, y lo veo esperanzador si se confía en un periodismo independiente. No tiene que ser mi periodismo, tiene que ser el periodismo de cualquier persona a la que se le ha puesto muy difícil caminar en este oficio y que ha decidido emprender, apostar, y bueno, hay que confiar en esa gente hasta que demuestre lo contrario, porque es otra esencia del periodismo que cuenta una nueva narrativa y tiene que estar presente en la sociedad. Lo veo esperanzador. Aunque mucha gente diga que está muriendo, yo creo que mi proyecto avala un poco que el periodismo no está muriendo, sino que determinados medios están haciendo que muera el periodismo. Decir Diario es un medio de comunicación totalmente atípico. En un principio se enfocó a gente joven, ya a día de hoy tengo que decir que no es para gente joven únicamente, porque muchas veces me inscribe gente y me dice oye, que yo tengo 45 años y esto ya no es solo para gente joven, que te lee mi marido, te lee mi hermana, te lee mi prima, o sea, es un periódico que nace para informar a la gente joven y que ya hay todo tipo de público y que se puede encontrar desde información positiva que es muy importante para reforzar los tiempos en los que vivimos hasta desmentir bulos y sobre todo constantemente acatar un poco de la prensa debe parar con tanta negatividad y con tantos titulares que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo realmente porque al final mella la salud mental de la gente. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y como siempre con toda la información deportiva. Mirajale Sostenible Sostenible Más Kilo Sostenible Intro Para该 pisar ¿No vamos a hacer todo eso? ¿No vamos a hacer todo esto? Ya vamos a hacer todo eso.